Hola, mi nombre es Roger. Y yo soy Mayra. Bienvenidos a RM Travels. En este video les vamos a compartir las playas más bonitas del mundo que hemos visitado para que las apunten y con detalles. ¿Listos? ¡Listos! Empecemos. Muy bien, vamos a empezar con la primera, nuestra favorita. Se llama Blue Lagoon Resort. Es una isla en Fiji que se llama Uyazawa. Esta playa es nuestra favorita por dos motivos. La primera es que pasamos cinco días allá en nuestra luna de miel y la segunda es que el recife es uno de los más vivos que ya visitamos. Y la playa está muy bonita, la agua está calientita, está bien clarita y nosotros caminamos por esta isla y se siente que está solo en una isla y está muy, muy bonito. Sí. De hecho, aquí se llama Blue Lagoon porque no sé si han mirado una película de los años 87, creo, y se llama Blue Lagoon. De hecho, allí filmaron unas partes y así nos sentíamos como esa pareja. Si ya saben la película, ya saben cuál. Bueno, ¿cómo llegar aquí? Tienen que llegar al aeropuerto internacional de Nandi. Después de ahí nosotros tomamos una avioneta a la isla y de regreso tomamos un bote, así que tienen las dos opciones. Y la segunda playa más bonita que hemos visitado es una isla que se llama Calamangán. Esta isla está localizada en las Filipinas. Es una isla pequeña pero está hermosa. Tiene aproximadamente 795 metros de un banco de arena en los dos lados. Aquí nosotros acampamos ya que nosotros cargamos nuestra caseta en la mochila. Puedes acampar. También tienen lugares donde puedes alquilar. Pero la playa está hermosa. Nosotros aquí tuvimos la experiencia de un atardecer hermoso. Al mismo tiempo que la luna se estaba poniendo y al otro día despertamos con un amanecer hermoso. La verdad, para mí es una de las favoritas. Es como de ensueño. Y bueno, ¿cómo llegar aquí? Llegamos al aeropuerto internacional en Cebu. De ahí fuimos al puerto Maya y del puerto Maya tomamos un ferry a la isla Malapascua y de Malapascua tomas otro otro bote a esta isla. Es una isla súper pequeña pero hermosa. Se la recomiendo 100%. Ahora vamos a hablar de la tercera playa favorita que hemos visitado. Se llama Playa Balandra y está en uno de nuestros lugares favoritos. ¿Adivinaste? Sí, México. ¡México! Y la playa está muy muy hermosa. Acampamos aquí ya unos días con nuestra casita sobre ruedas. Tenemos un video sobre nuestra experiencia en Baja aquí. Esta playa está localizada en Baja California y está muy hermosa. La agua está clarita. Hay unas caminatas que puede hacer para mirar la playa de otros ángulos. Y está muy hermosa también. Sí. ¿Y cómo llegar aquí? Nosotros fuimos manejando hasta allá pero el aeropuerto más cercano está en La Paz. También Cabo San Lucas está a una hora manejando el otro aeropuerto. Y si vienen más acá de San Diego está otro aeropuerto en Loreto pero de ahí sí necesitan manejar como unas cuatro horas. Pero se la recomendamos. Y ahora la cuarta playa más bonita que hemos visitado en el mundo se llama Playa Flamenco y está en Puerto Rico. Esta playa está muy bonita. Nosotros como siempre acampamos aquí. Pueden acampar por $30 por noche. Vale mucho la pena porque el agua es azul, clarita, está calientita. Muy bonita. La verdad vale la pena acampar y por lo menos quedarte ahí dos noches. También está otra playa cerquita a Tamarindo. Pero en estas playas nosotros también hicimos snorkel. De hecho aquí fue la primera vez que nadamos con tortugas. Es una playa muy bonita y es considerada una de las más bonitas del mundo. Así que apúntelan y vayan. Bueno, ahora les voy a decir cómo llegar aquí. Para llegar a esta playa nosotros llegamos al aeropuerto internacional de San Juan. De ahí nos dirigimos a las guaguas que es el transporte público en carros del este. De ahí fuimos a Ceiba donde tomas el ferry a la isla Culebra. Suena un poquito complicado pero es muy fácil, se los aseguro. Y vale mucho la pena. Sí, sí. Nosotros tenemos un video sobre otros lugares que visitamos en Puerto Rico. Vamos a poner aquí arriba también. Y míralo porque Puerto Rico está muy bonito. Muy bonito. Y es una guía completa. Les va a ayudar mucho. Y ahora la quinta playa que visitamos. Otra playa muy, muy hermosa. Se llama Kapas. Está localizado en Malasia. Esta es una isla bien chiquita. También una de nuestras favoritas porque el recife está muy, muy, muy bonito. Muchos peces y mucho coral. Y también aquí acampamos. Siempre acampamos. Enfrente a la playa. Es bien barato para acampar. Hay tiendas para comer. Y es una isla para pasar mucho tiempo. Nosotros pasamos solamente algunos, yo creo que algunos días. Pero siempre hablamos de esta isla que queremos regresar y pasar mucho tiempo allá. Por lo menos 10 días. Pero nos gustaría pasar un mes. Y aquí, aunque nosotros acampamos, aquí hay otras opciones de hospedaje. Por si quieren ir a pasar una luna de miel o algo. Los precios varían entre 20 dólares a 100 dólares. Después de lo que anden buscando. Pero si son mochileros como nosotros, pueden acampar por 7 dólares. Sí, nosotros tenemos otra guía aquí. Vamos a poner arriba. Guía completa. De Malasia. También está bonita. Hay muchas playas bonitas. Y Mara también va a decir cómo llegar. Porque ella se acuerda de todo esto. Yo la acuerdo de... Yo soy la que planeo. Así que ahí les va. Cómo llegar a esta isla. Bueno, nosotros llegamos a Malasia. ¿Cómo se llama la ciudad grande? Este... Ay, me duele. Vamos a pensar. Ahorita regresamos. Ok, estamos de regreso. Ya me acordé. Llegamos a Kuala Lumpur. De Kuala Lumpur vas a ir a la ciudad. Tomas un autobús a la ciudad de Maranan. Y de la ciudad de Maranan vas a tomar el ferry, un bote, a la isla de Capas. Y así es como llegas. Es muy fácil. La verdad, vale mucho la pena. Está hermoso. Y la sexta playa más bonita del mundo que hemos visitado. Se llama Kelingkine Beach. Esta está localizada en Indonesia. En la isla de Nusa Penida. Es una playa... La verdad que es difícil de creer a tus ojos. Está hermosa. Especialmente porque es un acantilado. Así que la miras encima. El agua es azul turquesa. Muy bonita. Muy hermosa. Se puede ir para abajo. Pero solamente se recomienda si eres nadadora o nadador experto. Yo soy principiante. Y las olas son muy altas. Y la verdad, me da miedo. No me animé a bajar. Y Roger, a él le da miedo las alturas. Así que los dos decidimos solamente visitarla, mirarla de ahí de encima. Pero aún así, para nosotros valió la pena. Está muy bonita. Como les digo, está en la isla Nusa Penida. Nosotros la... Nosotros alquilamos una moto, un motoscooter. Y manejamos por toda la isla. Fue muy fácil y muy bonito. Pero si va a visitar y no está experto o no tiene experiencia con una motoscooter, es un poquito más difícil manejar en esta isla porque hay muchas subidas y bajadas. Y está un poquito peligroso. Pero hay que visitar. Está muy, muy bonito. Y también hay la opción de alquilar a alguien que maneje y te lleve allá. Entonces tienen esa opción. No tienen que ustedes alquilar una motoscooter. Y bueno, ahora, ¿cómo llegar aquí? Nosotros llegamos al Aeropuerto Internacional en Bali. De ahí fuimos a Sanur. Y de Sanur, en el puerto de Sanur, ahí es donde tomas el ferry o el bote a la isla de Nusa Penida. Y después de ahí fue cuando alquilamos el scooter y llegamos a esta playa. Pero está, la verdad, está muy bonita. Es difícil de creerle a tus ojos la belleza que tiene. Y nuestra siete playas más bonita. Séptima. Y nuestra séptima playa más bonita que visitamos se llama 4K Beach. Está localizado en la isla de Korong, en Camboya. Y está muy hermosa también. Nosotros pasamos algunos días en esta isla. Y caminamos por toda la isla y visitamos esta playa 4K que está bien. La arena está bien blanca y bien, ¿cómo se dice? Como polvo. Como maicena. Sí. Delgadita. Sí, maicena. Y está muy bonita el agua. Está transparente. Hay restaurantes bien bonitos y tranquilos en frente de la playa. Pero hay una cosa que no gustamos mucho. Generalmente no hablamos sobre las cosas malas en este canal. Pero es la basura. Es que esta tenemos unos sentimientos encontrados. Sí, sí, está muy bonito. Pero cuando visitamos tenía un problemita de basura. Porque la ciudad no estaba, la basura no estaba trabajando. Y tenía mucha basura. Y es lo más que ya miramos en cualquier otra playa. Sí, sí, ellos resolveron este problema. Es una playa muy bonita para visitar. Y vale la pena. Y vale la pena. Entonces, ojalá que si no lo resolveron, que se resuelve pronto. Rápido, sí. Y bueno, ¿cómo llegar aquí? Nosotros estábamos en Camboya. Y se dirigen a la ciudad de Sinahookville. De ahí es donde alquilas el bote a la isla de Koran. Y así es como llegamos. Sí. Y ahora la octava playa más bonita del mundo que hemos visitado. Está en Thailand y se llama Kotao. Kotao es una playa y bueno, una isla pequeña también. Está muy bonita. Una de las cosas que más me gustó de aquí es que hay una montaña que haces un pequeño trekking y puedes mirar la isla desde encima. Y miras el banco de arena, las aguas turquesas azules. Está muy, muy bonita. También aquí es conocido por el coral y las aguas cristalinas calientitas. Nosotros no nos estábamos quedando en esta isla, pero ahí había alquiler. Así que si ustedes van a ir, se los recomendamos. Nosotros habíamos tomado un bote de otra isla en la que estábamos. Pero aún así, aunque fuimos solamente por el día, valió mucho la pena. Y si estuviéramos de vuelta para allá, me gustaría quedarme en esta isla específica. Así que apunten. Y bueno, ¿cómo llegar aquí? Nosotros llegamos al aeropuerto internacional en Phuket. De Phuket tomamos o alquilamos una aven hacia la ciudad de Choufong. Y de ahí tomamos un barco de noche y por primera vez nos dormimos en un barco lento que le llaman allá. Y la verdad estuvo súper tranquilo, se lo recomendamos. Y de hecho era el más barato por ser de noche y durar más tiempo. Así que se lo recomendamos y esa isla apúntala. Y ahora la playa novena, la playa de Gili Travel One, que está localizado en Indonesia. Y es una de las tres islas de Gili. Y esta es nuestra favorita de las tres. Nosotros visitamos las tres. Vamos a hacer un video después sobre ella, pero recomendamos esta si vas a visitar una de las tres. Nosotros alquilamos unas bicicletas, demos la vuelta en la isla. Miramos el atardecer en el otro lado de la isla. Miramos tortugas, ¿cierto? Sí, nadamos con tortugas. Llegamos, nosotros cargamos nuestro propio equipo de snorkel. El día que llegamos nos metimos al agua y nadamos con tortugas y estaba muy, muy bonito. Sí, y hay como bares. ¿Bares? Bares. Es divertida, una isla divertida. Y una isla bien tranquila también. Sí. Recomiendo. Y ahora, ¿cómo llegar aquí? De nuevo, están en Indonesia. Nosotros llegamos a Bali, al aeropuerto internacional. Después se van a Sanur y de ahí toman un bote a las islas Gili. Y esa, de hecho, fue la primera. Y después de ahí, si quieren ir a las otras, están muy cercanas. Es otra opción. Nada más toman otro bote, pero se la recomendamos. Y la décima playa más bonita del mundo que hemos visitado se llama Gendá Día en Vietnam. Esta es una de las playas más únicas que hemos visto. Y la razón es porque aquí hay una formación de rocas debido a erupciones volcánicas que pasaron millones de años atrás. Y formaron estas rocas muy únicas. Parece que las construyeron, pero fueron formadas así naturalmente. Y la verdad, cuando estás ahí, se mira como de otro mundo. Son súper únicas. Son negras. Entonces, de hecho, cuando estás ahí, se siente súper caliente por el sol y así. La playa también es agua cálida. Entonces, nosotros nos metimos. Fue un poquito complicado por las rocas, pero aún así nos metimos para refrescarnos. Y nosotros paramos en esta playa porque nosotros estábamos haciendo un viaje en nuestra motocicleta que compramos en Vietnam. Y era una de las paradas que hicimos. Y la verdad, valió muchísimo la pena. Si ustedes no tienen ese tiempo que tuvimos nosotros cuando visitamos, pero quieren mirar esta playa, el aeropuerto más cercano se llama Fucat, y llegan ahí y después de ahí tienen que manejar una hora. Pero si les gusta este tipo de playas, la verdad, se las recomiendo porque está muy bonita y única. Más que nada, única. Y ahora vamos a hablar de la playa Onceada, otra de nuestras favoritas. Si viven en Estados Unidos, esta es la playa para visitar. Un poquito similar con las otras islas que visitamos. Se llama Cape Florida, está localizado en Miami. Es una playa muy muy bonito también. La agua está clarita. Hay un faro ahí que hicieron 200 años atrás y tú puedes subir arriba y mirar la ciudad de ahí. La playa está tranquila, puede alquilar sillas de playa, para aguas. Y está muy bonito visitarlo. Y bueno, ¿cómo llegar aquí? Si van a visitar Miami, al Aeropuerto Internacional de Miami o en Fort Lauderdale, después de ahí tienen que alquilar un auto para manejar a la isla. Está en la isla de las Kiddies Kings para llegar aquí. De hecho, está como al final de esta isla. Es que la playa de Miami South Beach es una isla. Esta es otra isla pegada. Hay un puente. La verdad, vale mucho la pena. Está muy bonita. Yo soy nueva aquí en la Florida y esta es una de las playas que es súper similar como las otras que hemos visto. Así que apúntenla cuando visiten el sur de la Florida. Y nosotros también tenemos un video de Miami. Ay, sí, sí. Todos los detalles. Sobre los lugares que visitamos. Una guía completa. Y entonces vamos a poner aquí arriba también. Míralo, que está muy bueno. Y les va a ayudar. Y ahora una de las playas más bonitas también que hemos visto, que es la doceava. Y ahora dígame, ¿dónde está mi gente de California? Bueno, nosotros vivimos en San Diego. Y aunque la verdad todas las playas nos gustan de allá, pero hay una que la verdad es muy bonita, es única. Y de hecho es la playa donde Roger me enseñó a hacer snorkel. Aquí yo hice snorkel por la primera vez antes de saber nadar. Así que ahí les va. Se llama La Joya Cove. Esta playa es una playa pequeña, pero está muy bonita. De hecho, la parte que está en la arena está clarita. Es muy única en el área. Y como les digo, aquí me enseñé a hacer snorkel en los días que está clara el agua. El snorkel es recomendado. Los peces son muy únicos, anaranjados. De hecho, aquí nadamos por primera vez con leones marinos. El agua está frillita, pero en el verano, si van en agosto, es donde está un poquito más tibia el agua. Se lo recomendamos. Y también hay cuevas. Pueden hacer kayak dentro de las cuevas. Es muy bonito, la verdad. Si no pueden viajar muy lejos y están cerca de San Diego, pueden manejar a San Diego. Vayan a La Joya Cove. Se los recomiendo. Sí, muy, muy bonito. Gracias por mirar nuestro video. Este concluye las playas más bonitas que nosotros visitamos. Sí. Y no te olvides de dejar un me gusta. Si tienen preguntas, déjenos saber de cualquier playa que ya visitamos. O alguna otra recomendación que nos falta en nuestra lista, déjenos saber. También, inscríbanse a nuestro canal si a ustedes les gustan las guías viajeras como esta. Déjenos saber ahí si les gustó este video. Y saluditos a donde quiera que estén. Y los vemos en el próximo video. ¡Nos vemos! Y más, también se despiden. ¡Suscríbete al canal!